hola y bienvenidos a orientador móvil como realizar a hard reset o borrado general en un huawei y 9a pero para las personas que tengan este dispositivo y quieran hacer algún tipo de borrado a qué me refiero borrado bastante agresivo que consiste por medio del teclado generalmente este proceso de hard reset se diferencia del formateo o reset general ya que ese se hace pues obviamente por medio de este teclado pero para eso pues el equipo orientador móvil para algunas recomendaciones la primera y fundamental antes de realizar este proceso es importantísimo que la batería del equipo esté muy bien cargada preferiblemente más arriba del 50% lo segundo también indicarles que toda la información del dispositivo la perderían excepto lo que se encuentre en la sin cargada eso pues prácticamente lo van a perder todo ya por elante que vamos a hacer vamos a simular que el equipo no sabemos el pin patrón o contraseña y lo vamos a apagar acá yo tengo el sistema facial es importante que lo hagan un poco más suave pero con la uña lo mantengan sostenido para que nos habilite el apagado ahí lo apagamos y acá viene el paso de realizar e ingresarlo en modo recovery generalmente lo estuve haciendo no es fácil siempre es complicado y vamos a hacerlo entonces esto que repetirlo varias veces consiste con la tecla de volumen abajo digo con la tecla de volumen arriba que es esta y la ha encendido toca hacerles con la uña para que funcione un poco mejor yo acá toco a la vez los dos a la vez hasta que el equipo vibra entonces hay vibra y mantengo sostenido la tecla de volumen arriba generalmente me funcionó así no sé por qué con este guau y están complicados en entre los guau y son muy fáciles para ingresar al modo recovery ahí creo que ya ahí ya lo puedo soltar porque esa pantalla en negro esperamos que piense hasta que ingresa listo ahí ingresó de una manera muy sencilla esta vez fue bastante sencilla y nos aparece reiniciar que es volver al sistema anterior borrar todos los datos que lo que vamos a hacer tocamos acá donde dice borrar datos digamos tocamos también ahí encima y los seleccionamos con la tecla de encendida y tocamos donde dice restablecer valores de fábrica subimos con la tecla de app y acá tocamos con la tecla de encendido entonces ahí si no es muy rápido debemos escribir la palabra y es y tocar acá con la tecla de volumen arriba para confirmar entonces y es subimos acá y ya después de escribir la palabra y es confirmar que estamos en restablecimientos de fábrica y en azul ahora sí vamos a confirmar el borrado ahí tocamos y el equipo empieza a hacer su borrado general listo ya el equipo hizo el borrado acá con la tecla de encendido tocamos vamos acá volver acá ya el equipo hizo el borrado acá vamos donde dice volver y acá reiniciar ya el equipo preciso el borrado ya lo confirmó el sistema pues bastante manual este equipo para hacer todo eso generante es muy automático tocamos bueno ya el equipo hizo su borrado efectivamente recuerde que estos guau y viene con los servicios de bueno los servicios no de google sino directamente de ellos a pesar de que manejen sistema operativo android entonces no tiene ningún tipo de parche de seguridad la ventaja es que no piden nada entonces no piden ni cuenta de gmail ni nada porque pues no hacen parte de los servicios de google si hms que son los servicios móviles de huawei acá vamos a darle omitir no gracias en realidad es súper rapidísimo la configuración de eso ya que no trae nada entonces hable de más tarde acá configurar como equipo nuevo y básicamente eso sería todo ya quedaría nuestro equipo totalmente borrado sin ningún tipo de configuración listo para utilizar bueno amigos esperamos que este vídeo tutorial les ha gustado no se olviden dejar cualquier duda inquietud comentario en la descripción del vídeo pues que trataremos lo más pronto posible de responder todas sus dudas inquietudes no siendo más chao hasta un próximo vídeo chao chao wow wow